Varios de los principales eventos de la Semana Santa se podrán apreciar a través de las cámaras del Canal Comunitario Sonzón TV, gracias al apoyo de la Parroquia de la Catedral. Del 9 al 16 de abril se llevará a cabo en el municipio de Sonzón la Semana Santa o Semana Mayor. Para ello, el Canal Comunitario Sonzón TV, con el apoyo de la Parroquia de Nuestra Señora la Virgen de Chiquinquirá, realizará la transmisión de los actos litúrgicos más importantes. Invitamos a la comunidad para que esté pendiente de su canal comunitario durante la Semana Santa, donde también tendremos programación especial para reflexionar en torno a la Semana Mayor. Domingo de Ramos, la Cena del Señor, el Viacrucis, las Siete Palabras, los Siete Dolores de la Virgen y la Eucaristía de Resurrección se encontrarán dentro de las transmisiones. Además, este jueves 6 de abril, los invitamos para que sintonicen Sonzón TV en el Canal 8 y participen de la Eucaristía de Consagración de los Santos Óleos y Acción de Gracias por los 60 años de la diócesis Sonzón Río Negro, preside Monseñor Fidel León Cadavid con el clero de la diócesis Sonzón Río Negro a las 11 de la mañana en directo desde la Parroquia Nuestra Señora la Virgen de Chiquinquirá. ¡Gracias!